Dice acá Julian Morozov, escuché que ellos se tragan todo, pero también hay güeros blancos que expulsan materia. Lo curioso es que en el centro de cada galaxia hay uno gigantesco. Eso es como el control de masas para que no haya redundancia, por decirlo así. Estoy muy de acuerdo con nuestro oyente, Lagunilla. En el centro de cada galaxia hay un sifón. ¿Será que al final todo se va allí? Todo se va, o sea, como que el universo se va expandiendo, ¿no? Se va creando, se va creando, se va multiplicando. Pero igual tiene un sifón para que el día de mañana como que no colapse, como que es una salida. Y igual se sigue creando, ¿no? Entonces diría uno, ¿será que algún día nos toca? Todo lo que está a nuestro alrededor, los planetas, el sol, ¿será que algún día todos vamos a poner a güero negro? Y no será el fin, porque, repito, cuando esto pase, pues ya habrán otros millones de planetas y seguramente pues vidan ellos. ¿Pero será que todo termina allí, en un sifón? Y por eso están diseñados, por eso el que armó todo esto, llámenlo como lo quieran llamar, ¿será que puso ese sifón en Laguna? Para que todo se vaya también absorbiendo allá. Y se va creando todo y así se vuelve infinito. Claro, es una buena teoría. De hecho, Albert Einstein hablaba mucho de este tipo de teorías frente a los agujeros negros. Y esas teorías se están reviviendo con este nuevo hallazgo. La fotografía permite estudiar un poco más el tema de los agujeros negros y su funcionamiento en relación a las teorías de Einstein. Entonces, es la noticia del momento, si se puede decir la noticia, que es tendencia no solo en el mundo paranormal, del misterio, sino en el ámbito científico. Y pues vamos a ver cómo progresan las investigaciones gracias a los radiotelescopios. Recientemente, el profesor Stephen Hawking ha publicado sus últimas investigaciones. Sobre los agujeros negros y ha descubierto algo sorprendente. Al parecer, cuando la materia cae en un agujero negro, la información o datos que componen esa materia se copia en un anillo que recubre el agujero negro, llamado horizonte de sucesos. Estos datos no caen al agujero negro y se quedan en ese punto eternamente. Hawking cree haber resuelto la paradoja de la información y asegura que en el futuro se podrá descubrir el método para desencriptar los datos que se almacenan en ese horizonte de sucesos. ¿Podríamos descubrir la información de todas las civilizaciones extraterrestres que fueron tragadas materialmente en el agujero, pero almacenados sus datos en el límite de sucesos? Es interesante el inicio de este audio, lo que plantea Iván Martínez, relacionado con Stephen Hawking, que para que ustedes lo entiendan es como si la materia cae en el sifón, laguna, pero ojo, queda todo... Bordeando. Exacto, no se va por la tubería, digámoslo así. O para que lo entienda y haya visto la foto, para que quede en ese círculo rojo. Queda bordeando, queda bordeando el agujero negro, toda la materia, queda dando vueltas ahí. Imagínenselo por un segundo, queda ahí alrededor de eso. Como si fuera un... ¡Ay! Se me olvidó, como... Como un tornado. Sí. Como un tornado y todo lo que va absorbiendo, ¿no? Sigue girando alrededor. Se queda eternamente... Un anillo. Un anillo sigue ahí, girando. Tú, 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 tú. Entonces, ¿algo más de esta explicación? ¿Iba a decir algo? No, no, no. Que queda... Y lo que hay que entender también aquí Iván Martínez, frente a la teoría que planteó... A ver, se me escapó el nombre. Stephen Hawking. Sí, Stephen Hawking. Queda eternamente esa información ahí. O sea que, muy probablemente, entre más recoja ese anillo va a ir creciendo. Entendería uno bajo esa teoría. Por eso el ejemplo del tornado. A medida que va cogiendo más cosas, se volviendo más grande, más grande, va a tener más fuerza. Sí, pero, digo, los tornados pierden fuerza en algún momento, pero... Y desaparecen, y desaparecen. El agujero negro es... El agujero negro se queda ahí. Eterno. En ese bucle. Oigamos un pedacito más de los agujeros negros. Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org Al parecer, muy recientemente, se ha hecho un descubrimiento tremendamente importante sobre los agujeros negros. Stephen Hawking, el día 6 de junio del año 2016, publicó una serie de teorías que ha estado estudiando durante varios años en la revista Physical Review Leather. En esta revista plantea la siguiente hipótesis. Todo lo que cae a un agujero negro es compactado en un punto de densidad infinita. Pero los datos o la información de esa materia no cae en el agujero negro. Se queda en un punto intermedio entre la atracción del agujero negro y el espacio que lo rodea donde no llega esa atracción a la materia. Ese punto, en concreto, se llama el horizonte de sucesos, donde la partícula, si está un poco más alejada del horizonte, ya no hay vuelta atrás y cae en el agujero negro. Pues en ese punto, Stephen Hawking nos dice que se queda una copia como un espejo de la información de la materia que cae en los agujeros negros. Estas teorías rompen la llamada paradoja de la información. Esta paradoja dice que toda la materia está formada por partículas y elementos más pequeños. Y estos elementos más pequeños a nivel subatómico, a nivel cuántico, tienen una información, unos datos. Unos datos que no desaparecen, pero sí que cambian con el tiempo. La paradoja dice que estos datos, no se sabe qué pasa con ellos cuando caen en un agujero negro. Pero ahora Stephen Hawking dice que son copiados en ese horizonte de sucesos. Ahora bien, ¿esto cómo nos afecta? ¿En qué cambia nuestra realidad? ¿En qué cambia nuestra física? Pues muy sencillo. Esto nos dice de que todo lo que vemos, todo lo que nos rodea nuestra realidad son datos. Datos que se quedan aquí aunque la materia desaparezca. Aunque toda la materia del mundo caiga en un agujero negro, los datos existen remanentes en ese horizonte de sucesos. También esto implica la posibilidad de que en el futuro, de alguna forma, nuestra tecnología pueda leer los datos que existen en el horizonte de sucesos de los agujeros negros. Es muy posible que un gran agujero negro haya absorbido civilizaciones extraterrestres enteras. Civilizaciones cuya tecnología podría parecernos magia. Pero estas civilizaciones, la materia que forma estas civilizaciones, no ha desaparecido, según las teorías de Hawking. Ya que su materia estaría aún hoy en día en el horizonte de sucesos de los agujeros negros. Si hallamos el método de poder leer esos datos, podríamos incluso decir que estamos reviviendo esa reminiscencia del pasado. Esto sería una especie de escape a los agujeros negros. Pero no sería un escape total, ya que nuestra materia sí que cae al agujero negro. Me ha parecido que esto ha sido un concepto bastante interesante, ya que podríamos decir que el universo es un gran almacén de datos. Similar de alguna forma a un ordenador, pero un poco más complejo. Los agujeros negros han sido catalogados como los objetos más enigmáticos y misteriosos de todo el universo. No sabemos por qué están ahí, no sabemos cuál es su función, pero existen. Además, muchas veces, cuando se estudian profundidad, hay elementos que rompen las leyes de la física que conocemos. Sobre todo en los gigantes cuásars o en los agujeros supermasivos que están flotando en el universo. Es como que el universo está hecho para que seamos absorbidos por esos agujeros negros. Pero claro, en el horizonte de sucesos, existiremos eternamente en forma de datos, no de materia. ¿Será una especie de transformador sobre materia y energía? No lo sabemos, pero el caso es que esto es muy importante. Os voy a dejar en la descripción de este vídeo el documento que recientemente ha publicado Stephen Hawking en la revista Physical Review Letters para que podáis ver y comprobar el extenso repertorio matemático que ha incluido el señor Hawking para poder explicar y darle un sentido a esta teoría que os he mencionado en este videoprograma. También nos habla de que las partículas que, entre comillas, funcionan como datos de la materia que cae en los agujeros negros son muy similares a los fotones y a los hipotéticos gravitones. Serían una especie de partículas subatómicas de luz y de gravedad que no caen en el interior de un agujero negro. Extrapolando estos conceptos a nuestro día a día, podríamos decir que a lo mejor, cuando morimos, nuestros datos existen en algún punto cuántico de esta realidad. Pero nuestra materia se desintegra y forma parte del planeta y del universo. Por lo tanto, ¿nuestros pensamientos y palabras simplemente se diluyen en el aire o quedan almacenadas en algún punto del universo? ¿Podría estar relacionado con lo que hay alrededor de los agujeros negros? Lo que aún no se sabe completamente es qué hay en el interior de los agujeros negros. Supuestamente hay una singularidad, un punto de densidad infinita del cual nada puede salir. Pero estos datos de los cuales hablamos que forman la materia, sí que estarían, bueno, sobreponiéndose a los agujeros negros. Ahora bien, si la materia que cae a los agujeros negros pierde sus datos, entonces ¿en qué se transforma esa materia? ¿De qué estaríamos hablando? ¿De la desintegración de la materia? ¿Algo que también rompería las leyes de la física? Os dejo este misterio como uno más entre tantos que existen en el universo y que sobre todo nos hacen aprender sobre la magia que existe de verdad sobre la creación y de lo que hay más allá de lo que hemos podido observar del universo. Muchas gracias Iván Martínez de su canal Veme Gran Misterio. Pues los agujeros negros o lagunilla, hay una explicación más profunda de estos, de estos sifones extraños que hay ahí, que lo decía él, en el centro de nuestra galaxia hay uno. O sea, en el centro de nuestra galaxia hay un sifón que se está, que está absorbiendo todo. Algún día nos tocará. Pero, como lo que yo decía, será como, listo, obviamente el universo sigue expandiendo pero al final también tiene abajo un sifón para que no se inunde, digámoslo así, ¿no? Va saliendo y otras cosas van creando, pero algún día todo esto irá a un agujero negro y lo que decía Laguna, quedas como en el entorno, girando ahí. Ahora, y Gran Misterio, bueno, Iván Martínez dice como que quedamos en forma de datos, yo no entiendo esa forma de datos que… Y lo que decía Stephen Hawking, que él decía, algún día el humano podrá descifrar esos datos y Laguna, y con esos datos si algún día los desciframos es como volver a conocer la historia de todo. Sí. ¿Qué hay en ese sifón? Entonces usted recoge todo eso y analiza y dice, mire lo que hay, hay planetas, hubo vida, qué sé yo, ¿no? Esos datos, o sea, nos convertiremos en datos, yo lo asocio así, que el día de mañana, si alguien puede estudiar esos datos, que están en torno al agujero negro, podrá saber qué hay ahí, qué se ha chupado el agujero negro. Interesante eso de los agujeros negros, ¿no? Muy bien, queremos arrancar con esa noticia. Noche de historia, las líneas están abiertas, aquí Aldair en el Instagram del cartel dice. Tengo una historia muy curiosa que me pasó. A mí siempre me ha gustado el tema de la astronomía, planetas, extraterrestres. Yo tuve una semana donde se me metió el tema que quería verlos, que quería verlos. Tanto así, que me fui a comprar un telescopio que fuera mejor, porque quería observar el cielo. Ese día caí profundo en la noche y comenzaron a pasar cosas extrañas. En esa primera semana soñé todos los días con el fin del mundo. Caían meteoritos y lava lleno de caos, todos muriendo y yo estaba muy asustado. Tanto así que lo comenté a mis padres, porque fue exactamente una semana que duraron esos sueños. Luego pasó algo más extraño. Aún en mitad de la siguiente semana comenzaron otro tipo de sueños. Estaba montado yo en una especie de nave y una voz me decía, tranquilo, todo estará bien. Y el mundo otra vez yo veía cómo se destruía. Y la voz me decía, tranquilo, siéntate y amarrate. Todo, vas a sentir una picazón. Pero allí yo dije, detente. Y todo se detuvo. Me pude levantar. Al día siguiente el sueño fue más profundo. Otra vez la misma nave, la misma voz. Y me decía, ahora sí, tranquilo. Ya estás listo. Déjate llevar, te mostraré todo para que estés en confianza. Primero mira todos estos planetas. En cada uno de ellos hay vida y diferentes formas de vida. Este planeta es de oro. Este es menos avanzado. Este planeta rojo y así muchos más que ya no recuerdo. Me decía, voy a mostrarme de una forma que tú no te asustarás. Era una mujer normal, pero yo no podía tocarla. Ella me decía, ¿estás listo para irte conmigo? Ya es hora. ¿Estás preparado? Yo sé que lo estás, pero ¿sí crees que ya estás listo? Yo tenía mucho miedo. Ella me decía, vámonos y te muestro más. Y a una velocidad que no puedo explicar, vomité. Y me dijo, eso es normal. Nos bajamos y me dijo, esta es una especie y hay más. Si quieres te muestro, pero mañana. Me monté en la nave y me volvió a la Tierra. Y me desperté y aseguré cinco días viendo planetas. Y al quinto día me dice, ya tenemos que irnos. Solo tú no puedes irte con nadie más. Solo tú no estás, perdón, estás preparado. Yo me asusté mucho y le decía que no. Y lloraba al ver eso. Ella no me decía nada y solo me dejó hoy allí. Terminé todo. Esta es mi experiencia y no invento. Nos lo dice en Instagram Aldair Pérez. Historias de extraterrestres. Pueden contar su historia de fantasmas, de brujas, de duendes, de todo lo que quieran. La mega buenas noches. Aló, buenas noches. ¿Quién habla? Con Juan. Juan, bienvenido al Cartel Paranormal. ¿Cuál es su historia? Sí, señor. Pues quería contar dos historias. La primera, algo que me sucede muy seguido con un amigo. Sí, ¿qué pasa? Perdón, es que nosotros tenemos una costumbre de escuchar, ver temas paranormales. Y a eso de la noche. Es más, los escuchamos frecuentemente. Y un día ustedes tocaron un tema de duendes. Sí. Y nosotros comenzamos a seguir, bueno, el tema después de que terminó el programa. Y bueno, entonces yo me acosté a dormir y seguíamos con el tema. Y yo comencé a escuchar sonidos y cosas en mi casa. Entonces yo le dije a mi amigo, como en plan, viejos imagina que en serio no salieron duendes nosotros por estar bromeando con eso. Entonces él no me contestaba. Y yo entré en pánico. Y yo le seguía marcando y hasta le llamaba. Y nada. Entonces resultó que el tipo sí tenía un duende. Lo que pasa es que él en la parte superior de su habitación tiene un clóset. ¿Sí? Y no me acuerdo por qué llegó el tema. Pero él me dice que desde el fondo veía cómo lo observaban, pero que era muy pequeño. Entonces quedamos súper traumados y nos enviábamos siempre cosas de duendes y cosas por el estilo. Aún no escuchamos esas cosas y mi mamá optó por llevarme a misa para que se nos quitara como el terror. Yo no podía ni volver a ir a la casa de mi amigo. Bueno, esa es una historia. Y la otra es que yo leí un creepypasta una vez sobre un juego. Y yo me puse a hacerlo. Y se supone que uno tiene que... ¿Qué juego era, perdón? Sí, señor. El juego se llama, valga la redundancia, el juego de la ventana. Se supone que uno debe tirar a final de mes la ventana como con odio, ¿sí? Con rabia. ¿Debe cerrar la ventana con rabia? Sí, señor. ¿Pero estamos hablando de la ventana de qué? ¿Normal, una ventana de la habitación? Sí, de la habitación. Se supone que uno tiene que cerrarla aquí con mucha rabia, mucho... ¿Y decir algo o cómo era el ritual exactamente? No, ahí según la historia, sobre todo tenía que tirar la ventana. Sí, o sea, pero con mucho odio, con rabia. ¿Cada vez? ¿Una vez al final del mes? Sí, señor. ¿Y decir algo? No, absolutamente nada. Solo esperar. Ok. En el transcurso de esa semana. ¿Y usted hizo esto cuántas veces o la primera vez y ya empezaron a pasar cosas? Pues es que yo fui muy escéptico. Pues dije, vamos a probar porque estas cosas no pasan. Entonces la primera vez tiré la ventana y no pasó nada. Entonces dije, no, esto es una bobada. Y después, como a las dos semanas, lo volví a intentar y tiré la ventana con mucha fuerza. Sí. Según la historia, se supone que uno comienza a escuchar ruidos y uno no tiene que voltear a ver a la ventana. Pero a mí no me pasó eso. Lo curioso fue que mi ventana es totalmente cerrada y tiene una cortina. Entonces yo me quedé dormido. Sí. Pero en ese lapso que uno estaba medio dormido, medio despierto, como dice el limbo, y yo observaba cómo la cortina se movía, pero no había viento alguno. Todo estaba totalmente cerrado. Y yo no me podía mover, pero yo estaba despierto. O sea, no es como parálisis del sueño porque uno se siente dormido. Bueno, es un tema diferente. Yo me sentía despierto, pero a la vez dormido. Es complicado. Sí. Y sentía cómo la cortina se movía y me tocaba la cara. Entonces, al fondo de mis pies, yo veía mi bulto de ropa como con formas. Entonces, eso me asustó más. Y yo no podía moverme. Hasta el punto que yo grité y mi mamá llegó corriendo y comenzamos a orar. Jamás volví a hacer eso. ¿Y su conclusión de esto, entonces, cree usted que a veces estos rituales que puede encontrar uno en internet, en diferentes lugares, pueden ser realidad? Sí, yo creo que sí. La verdad, yo pensé que era broma, pero cuando me pongo a molestar con ese tipo de cosas, yo opto por tener más precaución. La verdad, no recomendaría que los hicieran así como así. Historias paranormales. Quiero contarles que ya ahorita en abril llega La Llorona, Laguna, de los productores del universo del conjuro. La maldición de La Llorona. Ella viene por tus hijos solo en cines. Ya la van a estrenar, Laguna, ya muy pronto. El estreno está próximo, pero le tengo una noticia después de que llegamos al tráiler de La Llorona. Oigan esto. Es el tráiler en español. ¿Puedo hacerle una pregunta, padre? ¿Sabe algo de La Llorona? La mujer que llora... Es una leyenda. Para algunos. No salgas del coche, ¿entendido? Y no despiertes a tu hermana. Dios mío. ¡Mis hijos! ¡Has ido por tu culpa! ¡He intentado detenerla! ¿Detenerla? ¿A quién? A La Llorona. ¡Mis hijos! ¡Sam! ¡Sam! ¡Déjame entrar! ¿Qué pasa? Hay unos niños asustados en un carro pensando que algo extraño viene por ellos. Y en el carro se empieza a mover con lo que uno baja y sube los vidrios, la palanca. Están oyendo ustedes el tráiler de La Llorona. ¡Proreso! ¡Proreso! ¡Vamos! ¡Vamos! Los niños los empiezan a atormentar dentro de su vehículo Y de repente en una de las ventanas Observan a la Llorona Lagunilla El próximo martes Tendremos un cartel paranormal especial sobre la Llorona Martes de Semana Santa Este martes que es 16 Martes 16, claro, muchos en vacaciones, mejor aún Tendremos un especial de la Llorona Donde los diferentes brujitos invitados del cartel, inclusive Laguna Todos pueden hacer una charla de la Llorona Y en Bogotá nos vamos a ver a las 8 de la noche en el Centro Comercial Calima En los cines Este especial lo vamos a hacer desde el Centro Comercial Calima Desde las 8 de la noche pues el cartel es normal Y a las 10 el cartel paranormal Y a las 12 Laguna Tengo 3 salas para invitar oyentes En Calima Tres salas Tres salas Conseguí para ver la Llorona a la medianoche el día martes Entonces eso va a ser el martes 16 Usted está en vacaciones o algo Pues lo espero para que se trasnoche con el cartel ese día Lleve sus historias sobre la Llorona Ese día Si alguien llega y diga Oiga Tripas yo sé mucho sobre la Llorona Pues ese día puede exponer su tema Y ya saben No digan Ay no vamos porque es que eso se llena muy rápido Tres salas Laguna Eso es mucha gente Tengo para que Son alrededor de 500 y pico de cines Más o menos si Entre 500 y cines Que tengo para el martes en Bogotá Y vamos a ver la película pues antes que los demás Porque no la van a estrenar antes de esa fecha Martes 16 Calima De una vez les empiezo a anunciar en Bogotá Ahí vamos a estar en los cines 8 de la noche y a las 12 vemos la Llorona Muy bien Lagunilla Continuamos con historias en esta noche Aló la mega buenas noches Aló la mega Bueno pueden seguir llamando a contar esta noche historias El cartel de la mega en Instagram Ahí dejan sus historias paranormales en la noche de hoy En la última publicación de los extraterrestres Si quieren dejar alguna Dice 1991 CR Dice Tripas buenas noches Los saludo desde el Perú Soy colombiano Yo he sido fanático por los extraterrestres Y pensé que no los iba a ver Pero una vez estaba en entrenamiento Que le dan a los reclutas en Colombia Estaba en el batallón de Zarzal Valle Estaba en la hora de descanso Ya pues la noche ya estaba yo ahí hablando por celular Con la hermana de un compañero Estaba acostado mirando el cielo Y sin más pasó un aro rojo Sin ruido alguno Y surcando como si uno estuviera En el mar Con el agua tranquila Y pasara un barco lento Pero constante Feliz noche Diego Ramírez nos escribe esto En el Instagram El cartel de la mega Más historias Aló la mega Buenas noches Buenas noches ¿Con quién hablamos? Con Johnny Johnny bienvenido al cartel paranormal de la mega Cuéntenos su historia Pues más que una historia Quería como Hablar algo sobre extraterrestres Que me causa mucha impresión Adelante Bueno Entonces te pasa que yo hace mucho tiempo Tuve un sueño En el cual yo veía Una como especie de nave Y la nave me mostraba Y me decía que Así como en el planeta Tierra Hay corrientes energéticas Que guían a los animales Los patos O eso que al sur Norte En el espacio Hay corrientes energéticas Que nosotros con el tiempo Vamos a descifrar Esas corrientes energéticas Y así es como vamos a poder Alcanzar la velocidad De la luz Me causa impresión Porque se hablaba Del agujero negro Se hablaban sobre eso también Ese tipo de energía Que se acumula Y otra cosa Que quisiera hablar Sería Sería una hipótesis Que Que yo tengo Sobre el fin del mundo Digo yo Que tiene que ver también Con extraterrestres Porque Pues digamos Lo que dice la Biblia Muchas cosas Dice que Vendrá un ser Un anticristo Que nos va a hacer Cambiar de opinión Hacia lo que creemos De Dios Yo hice alguna pregunta Ustedes y a los oyentes Será que una persona Si hoy en día Se levanta y nos dice Dejemos de creer en Dios Lo haremos No hay una persona Que tenga ese poder Pero en cambio Si un día llega Una nave extraterrestre Se baja un ser de eso Ustedes se imagina La locura Cámara de televisión Todo el mundo No vengo en paz Quiero hablar con ustedes ¿Qué personas ¿Qué personas se imaginan Ustedes que hablarían Con este ser En ese momento? Pues me imagino yo Que los presidentes De las potencias Y el Papa Cada uno le hará Una pregunta Cuando llegue la hora Del Papa ¿Usted cree que le va a preguntar El Papa a ese ser? Bueno y Dios Como así Dios ¿No? Es que aquí tenemos Un librito Que nos habla de Dios Que no nada Todo se evolució Vuelta al universo Si efectivamente Todo evolución Yo creo que esa sería La forma en que En que como tal Los humanos Dejemos de mirar Digamos a Dios Como lo vemos ¿No? Y tiene mucho sentido Porque si lo miramos O sea Cristo nos habla Que nosotros somos Hijos de Dios Y hacer anticristo Quiere decir anticuerpo Forma de vida No biológica Tal vez ¿No? De pronto ese corte Se me llama Mucho la atención Sobre eso Y pues ya Eso era todo Lo que quería comentar Por el momento Bueno muchas gracias amigo Oiga tienen razón Aquí veo alguien Que me dice Oiga la película Yo no van a estar mañana Bueno La me ha dado una información Corrijo Creo que la estrenan mañana Lagunilla Pero les hago la invitación Para el martes O sea para que no paguen boleta Para que la vean al gratín Si les gusta en Bogotá Entonces corrijo la información Me había llegado un boletín Seguro la adelantaron Bien bien Porque el primer boletín Que tú decías Que la estrenaban el jueves santo Pero seguro Si 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 Yo tenía clara esa información Pero bueno Resulta Aquí veo la información De un amiguito en Twitter Y tiene toda la razón Pero bueno El martes El que no lo ha visto Pues nos puede acompañar Con el cartel Además a ver el cartel Y a las 12 Vemos la llorona Ahí hago la corrección Mis disculpas Noche de historias 1141 Más historias Hasta ahora Pueden llamar al 031 232 2094 La mega Buenas noches Buenas noches Bueno amigo Bienvenido al cartel paranormal ¿Qué historia nos quiere compartir? Nada Tripas Me llamo John Eider Yo trabajo en Vivo en Armenia Quindío Trabajo en un hotel Muy conocido En la ciudad Pero vivo En un municipio Cerca que se llama Montenegro Entonces un día Hace por ahí Seis meses Más o menos Salimos tarde De la noche Con un compañero Que me acompañó Que me llevaba A moto Entonces resulta Que la vía Tiene curvas Y en una curva De esas Alcanzo a ver Yo a lo lejos Unas luces Muy extrañas Que nunca había visto La moto siguió Cuando pasando Dos, tres curvas Más adelante Vimos algo Que se sostenía En el aire O sea No volaba No No era que fuera de paso Sino que se sostenía Flotaba Entonces yo le dije A mi compañero Paremos Paremos un momentico Miremos Cuando frenó La La El 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 bicho este Lo que sea Se empezó a ir Empezó a irse Y Y se fue Pero Pero la vaina Era que eso era Primero era muy grande Primero la La forma que tenía Era como triangular Las luces Eran todas De abajo De abajo Y flotaba O sea Uno decía Bueno Listo Un avión Que se yo Pero no tenía Ningún movimiento Y estaba Escasos 6-8 metros De altura Yo no la decía Que una nave Pero algo bien extraño Si era Extraterrestres Naves Nuevamente Noche de historias Y aquí Les traigo esto Y ahora en el cartel de la mega Lagunas mentales El mundo del cine Y la literatura Han sido bastante prolíficos En la creación De escenarios horribles De historias espantosas Que no buscan Otro objetivo Que indignar Horrorizar Y aterrar A sus lectores O televidentes Sin embargo Hay ocasiones En las que El mundo real Parece generar Su propia dosis De crueldad Generando eventos Cuyo libreto Parecería haber sido Escrito en el infierno Los eventos Que aquí se relatan Son tristemente reales Por más que muchos Desearíamos Que no lo fueran La historia De Junko Furuta Comienza El 25 de noviembre De 1988 En aquel entonces Japón Era aún Una pujante economía Una potencia En toda regla Y seguramente El único país Del mundo Capaz de desafiar A los Estados Unidos La población Del país Se sentía Entonces segura Ni siquiera El evento Del fantasma De los 21 rostros Había sido suficiente Para esparcir El miedo Entre la población Junko Era una estudiante De tercer año De secundaria De la escuela De Misato En la prefectura De Saitama Y tenía A la sazón De 16 años Aquel 25 de noviembre Mientras Se dirigía A su hogar Fue abordada Por cuatro jóvenes De 17 años Que la llevaron Hasta su casa No se sabe Si lo hicieron Mediante intimidación O si la convencieron Afirmando Por ejemplo Que estaba en peligro Y que ellos Podrían ayudarla Pero lo cierto Es que de alguna manera Lograron llevarla A la casa De uno de ellos La joven Jamás volvería A ver El mundo exterior El crimen Comenzó Como un juego De los jóvenes Nadie entiende Realmente Qué pasaba Por su cabeza Cuando decidieron Raptar a la joven Pero se sabe Que uno de ellos Ya había pasado Algún tiempo Tras las rejas Sus nombres Eran Miyano Hiroshi Yo Kamisaku Minato Nobuharu Y Watanabe Yasushi Uno de ellos Kamikazu Era miembro De bajo nivel De los Yakuza La mafia japonesa Hecho Que utilizó Para amedrentar A Yunko Y obligarla A obedecer Debido a que La joven Había desaparecido De manera Intempestiva Los jóvenes Temían Una posible Denuncia De sus padres Por lo que La obligaron Desde el principio A llamar Y decir Que se había fugado Pero que se encontraba Bien En casa De un amigo La joven Pensó Que la dejarían Libre Y les Obedeció Lamentablemente Jamás Volvería A ver O hablar Con sus Padres El primer Día Los jóvenes Violaron Uno tras Otro A la estudiante Que no Pudo hacer Nada Para defenderse Esto Que ya Hace De esta Una historia Espantosa Palidece Ante las Torturas Que Yunko Habría De sufrir Los días Siguientes De su cautiverio A lo largo De más De un mes Los jóvenes Torturaron De manera Horrible A Yunko Originalmente La obligaron A permanecer Desnuda Le dieron Muy poco Alimento Y agua Y la violaron De manera Repetida Asimismo La obligaron A introducirse En la vagina Todo tipo De objetos Incluyendo Un bombillo Y a masturbarse En frente De un grupo De personas Que la miraban Mientras tomaban Cerveza La situación Comenzó A empeorar No es posible Comprender Que pasaba Por la mente De los cuatro Jóvenes Que comenzaron A tratar Con más Y más Dureza A la joven En vez De darle Alimento Le daban Cucarachas Y orina Como único Alimento Y comenzaron A golpearla Repetidamente A partir Del décimo Día Empezaron A colgar Y a usarla Como saco De boxeo Las violaciones También se convirtieron En algo cotidiano A lo largo De los 44 días La joven Sufrió Más de 400 Violaciones Por parte De un número Desconocido De personas Porque Y aquí viene Lo más tenebroso Del asunto Los jóvenes No mantuvieron En secreto Su crimen De acuerdo Con su testimonio Más de 100 Personas Fueron testigo De la situación En la que Se encontraba La joven Y sin embargo Ninguna Fue capaz De informar A las autoridades Incluso El padre De uno De los jóvenes Lo sabía Pues vivía Con ellos En la casa La situación Siguió empeorando Además De los golpes Y las violaciones La mujer Fue quemada Con cigarrillos Un intento De escape Casi le cuesta La vida Y sus órganos Internos Comenzaron a fallar Se cuenta Que en un momento En torno Al día 20 Vomitó Un vaso De agua Que le brindaron Su estómago Era sencillamente Incapaz De aceptarlo Los últimos 10 días Los tratos Se empeoraron Aún más Debido a un heroico Intento de escape De la joven En la que Alcanzó el teléfono Y fue detenida Justo antes De realizar Una llamada Por ayuda A estas A estas alturas Su cuerpo Ya encontraba Horribles lesiones Y era un milagro Que hubiese sobrevivido Sin embargo Los jóvenes No contemplaron Su estado Y comenzaron A quemarla Sistemáticamente Con cera Asimismo Lesionaron Sus párpados Con un cigarrillo Ardiendo Le arrancaron El pezón derecho Y le insertaron Unas tijeras En la vagina En este punto Su estado Era tan lamentable Que tardaba Una hora En llegar al baño El día 44 Del rapto La joven Ganó una partida De Mahjong Un juego tradicional En Japón Como represalia Los jóvenes La golpearon Brutalmente Y encendieron Sus piernas Y brazos En llamas Su cuerpo Resistió Algunas horas Pero murió Luego En una agonía Horrible Y sola El crimen De Junko No tiene nombre Los jóvenes La lanzaron En un contenedor De gasolina Lleno de cemento Y la abandonaron En una región Periférica De Kioto El escondite Resultó ser Bastante bueno Pero un año Después La policía La encontró Y comenzó A buscar pistas Sobre el rastro De la joven Poco tiempo Después Los jóvenes Fueron arrestados Pero como eran Menores Sus sentencias Fueron ridículamente Cortas Para lo horrendo De sus actos El que más Tuvo que pagar Apenas tuvo Una sentencia De 17 años Se cree Que nadie Ayudó A la joven Por el temor De Kamisaku Quien a la sazón Hacía parte De la mafia japonesa Sin embargo La opinión Pública Del país Se indignó No solo Ante la incapacidad De la justicia Para actuar Sino ante la indiferencia De un centenar De personas Que dejaron Que una joven Inocente Muriera Al final Yunko Murió en vano Su caso Horrorizó A la opinión Pública Pero no cambió Nada La legislación De su país Sus torturas No sirvieron Para nada Pues varios De sus victimarios Ya están libres Esta horrenda Historia No tiene Ningún Final Feliz O siquiera Justo ¿Conocen Alguna historia Semejante? Esta historia Llega A el cartel Arroba LaMega Punto Com Punto Co Tomado De El Pensante Este es El cartel De La Mega Cartel Paranormal De los productores Del universo Del conjuro En abril Ella viene Por tus hijos La maldición De la llorona Solo en cienes Este es El cartel Paranormal De La Mega Falabella Presenta Voy con tenis Y punto Yo sé que estos Adidas No los dejo marchar Ni los Reebok Ni New Balance Ni los Sexy Style Girl Búscalos en Falabella Y no te preguntes ¿Dónde? ¿Dónde? Puedes enamorarte De mil Quédalos como los quiero Y luego Los pedí Yo creo que nadie Tiene tantos tenis Mi amor Te dan tanta opción En falabella Punto com Las botas como nuevas El chaleco puesto El casco ajustado Los guantes listos Impermeable en la alforja Y en el motor Shell Advance Desafía cualquier camino Con el lubricante Que tu moto necesita Shell Advance Con tecnología Pure Plus Que permite más kilómetros Entre cambio y cambio Shell Advance Desafía tus límites En RCN Tenemos soluciones Para cada una De las necesidades De nuestros oyentes No necesitas ser Un detective profesional Para rastrear tus envíos Ahora con Servientrega Puedes hacerlo fácil Y en tiempo real Ingresa a Servientrega.com Y listo ¿Qué esperas Para rastrear el tuyo? Servientrega Centro de soluciones De corazón Gracias Aplica condiciones Y restricciones La mega Te pega al cielo Veinticuatro horas De contenido en vivo Este es el cartel paranormal De la mega Bienvenidos al cartel de la mega Son las 10 de la noche 53 minutos Entramos ya en la recta final De esta noche de miércoles Les repito La película La Llorona El que este fin de semana No la alcance a ver Porque Me Me aclara una información Tenía Estaba enterado Que la estrenaron De mañana No la noche Pero resulta Pero resulta que La van a estrenar Mañana La Llorona Pero el martes Tenemos en el Centro Comercial Calimán Bogotá Una cita para muchos oyentes Que los invito A partir de las 8 de la noche A que nos acompañen Con el cartel de la mega Si muchos están en semana Descanso Nos acompañen Comparten con el cartel Y vemos La Llorona Será A la media noche Tengo Tres salas disponibles Para ese martes Para que haga con su familia Con sus amigos Repito Están en vacaciones Y a lo mejor este fin de semana De pronto Si no ven la película Pues el martes Dice Venga La verdad que en Bogotá Está el Tripas Allá en el Centro Real Calima Con Laguna Y con Mira Y todos los brujitos Camine Vemos el cartel Hacemos También pueden hacer Acudir a consultas paranormales Contar historias de la Llorona Relatar lo que sepan De la Llorona Y a las 12 Vamos a cine Está bueno el plan Para lo que se hará Al inicio Pues los de los De los días santos Pero repito Mucha gente La dan toda la semana Entonces Se podrán trasnochar Con el cartel El día martes En el Centro Comercial Calima A partir de las 8 de la noche En los cines Allá nos vemos Bueno Muy bien Otra hora Llena de historias Gracias a Laguna Por la historia que nos relató Muy fuerte esa historia Pero es perfecta Para la noche De historias paranormales Nos puede llamar Al 031 232 221-24 031 232 221-24 031 288 4218 Comparta su historia Por increíble que parezca La mega buenas noches Buenas noches Daniel Mateus Daniel como le ha ido Desde donde nos llama Desde Bucaramanga Daniel desde Bucaramanga Bienvenido Y que historia quiere compartir Prestando servicio militar Móvil 12 Y comenzamos Y comenzamos Yo cogí turno a las 12 de la noche Y comenzaba la gente Justo de Ayuda Ayuda Y pues nos contaron Los campesinos Que antiguamente Ahí hubo una masacre Por la guerrilla Y en transcurso de esa noche Se me apareció un niño Y él me decía Que lo ayudara Que lo ayudara a salir Y pues yo no podía Pues yo levanté a mi cabeza Pero cuando lo fui a levantar El niño ya no estaba ¿Cómo era el niño exactamente? ¿Como un niño común y corriente O tenía algo extraño? Niño común y corriente ¿Hizo algún sonido? ¿Le dijo algo? Me habló mi hijo perfectamente Ayuda Acompáñeme ¿Y cuando usted vio al niño ¿Qué pasó? ¿Qué hizo usted en ese momento? ¿Cómo se desvaneció el niño? Yo me asusté Se me apareció de la nada Estaba yo Prestando mi turno de sentinela Y se me apareció de la nada Y llega de mí Y dice Ayúdeme Ayúdeme Acompáñeme Yo no podía dar el turno Yo tengo que estarme quieto En un solo sitio Y entonces yo Fui a buscar Y yo dije Espéreme acá Fui a buscar a mi cabo Al campamento Y cuando Le volví Ya no estaba el niño Un niño fantasma ¿A partir de ese momento Empezó a creer usted En fantasmas O creía desde antes? Pues la verdad No creía Dicían Pues que Hay grudas Que las hay Las hay Pero Yo creo que la experiencia Vale más que mil palabras Y desde ese momento ¿Alguna vez después Volvió a observar algo extraño O solamente fue esa experiencia Que tuvo Cuando estaba allí? No Tuve muchas experiencias Mientras En el transcurso De mi servicio militar Otra parte Pues Por ahí cerca Del cañeduzal Por ahí tipo Tres de la tarde Estaba también De sentinela Y se me apareció Una sombra Por el cañeduzal Se movía De lado a lado El niño Tanto el niño Como la sombra No podían ser cosas Ahí del campo El niño no pudo ser Un niño campesino Que estaba por ahí Pero a las 12 de la noche Dejó tripas No creo No creo un niño A las 12 Pero Que daría la duda O que lo hace usted Confirmar al 100% Que se trataba Un fantasma Porque no puede ser Un niño que esté por ahí Caminando Perdido o algo O que dice usted Para asegurar Y decir No, no pudo haber sido un niño Fue un fantasma ¿Por qué? Porque en el sentido De Primero que todo Pues Por la hora Un niño Pues Aproximadamente Le pongo unos 9 De 9 a 10 años Tiroteo por eso Y a la hora Que era Pero en cuanto A su físico O su apariencia Ahí sí Todo muy normal No No era Pues normal Normal no El sentido Pues era Figuroso ¿Qué lo hace Diferente a un niño Campesino Que estuviera Por el sector ¿Qué se diferencia? En la forma De vestimenta La vestimenta No era No era De un campesino La vestimenta ¿Cómo era la vestimenta? La vestimenta Era no Más antigua Era de un campesino Pero como Esos campesinos Antiguos De un niño De antigüedad Se reconoce mucho Lo que es actual Al antiguo La forma de vestir ¿Por qué cree usted Que se le apareció A usted Ese fantasma? Yo creo pues Yo siempre Siempre he tenido Un lema Y siempre Ayudar Al prójime Ayudar a todo el mundo Y pues yo siempre Creyente en Dios Ante todo Historias de fantasmas Gracias a nuestro amigo Militar 11 en punto Para esta noche Alola mega Buenas noches Alola mega ¿Qué más? Bien Yo muy bien Muchas gracias Ahí lo dejo Con Laguna Para su historia Bienvenido Al cartel paranormal ¿Cuál es su historia? Cuéntenos Nada Mira que Estábamos En un retiro Con mi mamá Hace muchos años Y Yo estaba Me quedé Me quedé En la cabaña Donde estábamos Quedándonos Y Yo estaba viendo Ahí televisión Y de un momento A otro Yo comencé A escuchar ruidos Ruidos Y yo decía ¿Pero qué será? Y estábamos en Medellín Y era Como empezó una sala Y en la sala había un baño Y comenzó a sonar Un ruido Y yo en vista de eso Comencé a buscar A ver qué era Cuando De repente Veo que Es el calentador Que estaba sonando Y me tranquilicé Seguí viendo televisión Como si nada Y un momento A otro Comencé a escuchar Que bajaban El inodoro De una de las piezas Me paro yo Y comienzo a tocar A tocar y a tocar Y preguntar ¿Hay alguien ahí? O Porque de pronto Se había quedado alguien Y nada En vista de eso Pues yo Pues me tranquilicé Nuevamente Y en una de esas Dice mi nombre En la parte así De una voz Como ronca Y pues hermano Ahí salí Bola Más o menos Para el sitio Donde estaban Los guardas Era más o menos Como una cuadra Cuando ya yo Me siento seguro De que Puedo voltear atrás Volteo Y veo que sale Como especie De un chulo Grande ¿Sabes que es un chulo? ¿No? Sí Sí Un chulo así Más o menos grande Y pues Ahí ya Ya se imaginarán No pude dormir Esa noche Cagado Porque No sé Que habrá sido Lástima Que no está Nuno de los expertos Porque Siempre tenía esa duda De cómo se presentan Se manifiestan Digamos Esos seres Ya Puede ser una bruja Un demonio No sé La verdad que Siempre he estado Como con esa intriga El problema El problema Es que la verdad No la tiene nadie Así sea El más experto del mundo O sea ¿A quién le pueden dar Una aproximación? Una aproximación Pero nadie le puede decir Que es lo que se le apareció Nadie en el mundo O sea Lo que yo siempre he dicho Usted se le Usted se le puede aparecer En su habitación Por ejemplo Una mujer hermosa Y qué tal que sea Un demonio Se le puede aparecer Algo bien feo Y qué tal que sea Un ángel La otra vez Yo veía Una hipótesis Muy buena Laguna Y le digo A mi oyente Y es por ejemplo ¿Quién quita Que Dios Se le presente A uno Como el loquito De la calle Para ponerlo Hasta prueba Y usted lo asociaría Más con el demonio ¿Sí o no? Uno decir Uy ese ser extraño Uy esa mirada Metido Caído en el mundo De las drogas Y qué tal que ese sea Dios Y más bien Ese hombre Apuesto Esa mujer hermosa Que se le aparece A usted En una fiesta En una esquina Qué tal que esa sea La tentación Y sea el diablo Entonces lo mismo Pasa en cualquier historia En la suya Que usted dice Se me apareció X o Y Se convirtió en pájaro Se convirtió en monstruo Salió volando Desapareció ¿Qué es eso? O sea En realidad Yo no lo No lo alcancé Como a A ver como todo Pero si vi algo Que salió volando Y Claro Podría decirle a alguien Una bruja Y qué tal que sea un vampiro O un ángel Sí, sí, claro Entonces, claro Cuando dices A una especialista Me dijera qué fue Yo me atrevo a responder Por los especialistas Nadie le podría dar Una respuesta Cada uno le podría dar Una explicación De la creencia De ellos De pronto alguien puede decir No, si no sintió miedo Fue un ángel Otro dirá Fue un demonio Un vampiro Simplemente fue producto De su imaginación Y claro Yo nunca había Pues yo no Yo no soy muy creyente Digamos De ese tipo de cosas Pero Desde que eso me pasó Uf, hermano Ese día Nunca se me va a olvidar O sea Escuchar mi nombre Clarito Así O sea Fue algo Espantoso De verdad que Fue puta No se lo suena Llené las dos en punto Eran las dos Recuerdo mucho Porque estaba viendo De Filso Sí Y fue madre O sea Una vaina Loca Pero bueno Esa era la historia Que quería contarles No, y muy buena Y es su experiencia Y usted Solo usted Podrá llegar a la conclusión Que fue lo que usted vivió Ese día Sí, claro Es más ¿Cómo será que yo Le conté a mi mamá Ese día Del miedo Que tenía O sea Yo no Mi mamá me comenta Que pues esa noche Yo pasé La noche mal O sea Yo no la recuerdo Pero Que pasé la noche mal Que no pude dormir Que temblaba Del miedo O sea Una vaina Loca ya Bueno Pues muy bien Y muchas gracias Por compartir su historia Amigo Un abrazo Anto Axir El Laguna Que está ahí Alcanzar la placa Y el 112 El 112 Historias Esta noche Paranormales Y aquí llega Otra historia De extraterrestres Muy buenas noches Queridos amigos Y amigas De El cartel Paranormal De La Mega Hoy Vamos A hablar O voy a contarles Una historia Creería relacionada A la pregunta De esta noche Sobre los extraterrestres Podríamos hablar Acerca De uno De los casos Más puntuales Que ha existido En la casuística OVNI Y estoy hablando De los Encuentros cercanos Por la vía Sexual Queridos amigos Por la vía sexual Estos encuentros cercanos Que de alguna manera Dejan pensativo A los estudiosos Del fenómeno OVNI Debido a sus Características Ha traído Dentro de ese Historial Dentro de todo El historial Que hemos visto A través de los años El contenido Mismo De los casos Y sobre todo En especial Cuando hay un Acceso Cuando hay un Acceso Por vía Sexual Ahora Nos vamos a referir En este caso A uno de los Puntuales Sucedido En la década De los años 80 Y me refiero Al caso De Antonio Villas Boas Un granjero Que Estando Trabajando En su finca Fue abducido Literalmente Por extraterrestres Y esta es su historia Este hombre Antonio Villas Boas Era un hombre Fuerte Robusto Y a partir De muchísimas Cosas Que integraron Su vida El hombre Siempre Le gustaba Trabajar Con sus hermanos En el Arado De su Rancho Teniendo en cuenta Las horas O los turnos Los cuales Se rotaba Con ellos Antonio Le gustaba Mucho Trabajar En la madrugada Porque decía Que se sentía Muchísimo Más fresco Y más Óptimo Para una labor Tan dura Como el Arado De su Rancho Un día Mientras estaba Arando Hacia las 3 de la mañana Observó Una luz Muy extraña Que lo comenzó A acompañar A una altura Considerable Teniendo en cuenta La altura Que tenía Antonio Se le hizo Muy extraño Que al comienzo De la visión De esta luz Parecía simplemente Un lucero Un lucero más En el espacio Un espacio Estrellado Completamente Despejado Y que Le auguraba Una buena Madrugada De trabajo Lo cierto Es que Antonio Comenzó a trabajar Sin prestarle Mucha atención A este lucero Pero se impresionó Cuando a escasos segundos El lucero Ya no tenía Ese tamaño Ahora Parecía Del tamaño De un bombillo Misteriosamente Este bombillo Empezó a crecer Y a crecer Y a crecer De tamaño Hasta llegar A un punto En el que Había tomado La forma De un disco De un plato Nuestro querido Antonio Villasboas Ya comenzó A sentirse Extraño Extraño En el sentido De que El plato Volador Había Pasado Hacia el frente De su tractor Y misteriosamente Estaba estancado Allí Sin hacer Un solo Ruido Antonio Villasboas Trataba De identificar Con sus Pocos Conocimientos De lo que Estaba Observando Un aparato Volador Que no emitía Un solo Sonido Después de eso Cuando se baja Del tractor Antonio Villasboas Intentó acercarse Un poco Al objeto Hasta que Observó Que de la panza De la mitad Del objeto Aparecía Una escalera Una escalera La cual Identificó De un material Metálico Lo cierto Es que cuando Antonio Villasboas Observó Que de él Descendían Tres seres Muy pequeños Entró en pánico Observaba Tres seres Envueltos En una especie De uniforme Como el de los astronautas Pero muy pequeños Cuando intentó salir A correr Una fuerza extraña Lo retuvo Y en menos De varios segundos Se dio cuenta Que estaba Acorralado Por estos mismos seres Que lo sostenían De los brazos Y de las piernas Era increíble Antonio Villasboas Era fornido Pero estos seres Tan pequeños Y diminutos Le ganaban En fuerza Lo cierto Es que Después de ello Una paz Lo inundó Por completo Dejándose llevar Al interior De la nave Mientras estuvo En el interior Fue llevado A una especie De sala En donde Él no encontraba En ningún momento Divisiones Mucho menos Algún tipo De estructura Interna Todo le parecía Igual Pero lo cierto Es que Fue acostado En una camilla En una especie De camilla De hospital Allí Aparecieron Tres hombres Diferentes A los hombrecillos Que lo habían Acorralado Y lo habían Llevado Hasta la nave Estos tres seres Eran un poco Más largos Con cabeza De gris La típica Cabeza De los extraterrestres De las películas Y aparte De ello Fue analizado De arriba Abajo Quedó solo En esta habitación Y seguidamente Apareció Lo que él describió Como una Hermosísima mujer De cabello largo Y desnuda Se le fue acercando Antonio Y no profería Ninguna sola palabra Antonio trató De levantarse De incorporarse Pero se sentía Hipnotizado Se sentía Sublevado Por una fuerza Extraña Que no podía Identificar Después de ello Y al haberse Incorporado Ella lo tomó De los brazos Y lo invitó A estar con ella Sexualmente Después de haber Terminado el acto Lo único que Se le hizo extraño Antonio Es que la mujer No emitía Absolutamente Palabras Solamente Gruñidos Como los de un perro Y sin inmutarse Se paró Señaló su estómago Y le mostró El espacio Dándole a entender El mensaje Este queridos amigos Fue uno de los Casos más relevantes De la casuística OVNI Para participar Esta noche En esta pregunta Del cartel Paranormal De la mega Si usted Querido amigo Tiene problemas A nivel general Si quiere Resolver su tema Por sospecha De brujería Magia negra O si por el contrario Quiere armonizar Su sitio de trabajo Lote Casa O apartamento O cree que tiene Una enfermedad Postiza o desconocida No dude en comunicarse Conmigo Al 301-675-0222 301-675-0222 En mis redes sociales Estoy en twitter Como arroba roble Raya al piso Edwin En instagram Estoy como Robles Edwin Y en mi canal De youtube Estoy como Universo Paranormal ER Que pasen Muy buenas noches Si es que pueden Todos tus miedos En el cartel Paranormal De la mega Aquí estamos En esta noche 11 y 11 minutos Historias paranormales Pueden llamarnos Al 031-288-4218 Antes de que Laguna Tienda una llamada Aquí Les leo una De las que dejan En redes sociales Dicen acá Una vez Dice José Una vez Estaba durmiendo Y sentí Como una voz Me dijo Ven conmigo No te haré daño Me desperté Muy asustado Lleno de sudor Me dormí de nuevo Me volví a despertar Y vi una luz Muy brillante Y de esa luz Salía como una bola De color azul cielo Me sentí tan bien Que me levanté De la cama Encendí la luz Y todo volvió A la normalidad Quisiera volver A vivir eso Pero la verdad No sé Quien me dijo eso Dice acá John Figueroa Daniel Disculpa Desde hace mucho tiempo He querido escribirle Tengo un señor Aquí en Bogotá Que tiene expedientes De ovnis Y cosas locas Que puede ver Y saber de él Él fue uno De los que viajó Al área 51 Ya tiene 75 años Lo visité Porque tenía un problema Con un computador Y me quedé aterrado La información que tiene Lo que sabe Además sería interesante Que un día Se sentara con él Bueno Y de paso Si alguien quiere Venir al programa Tiene un amigo Un conocido Que quieran ir Al cartel paranormal Simplemente le escriben A Laguna El cartel El cartel Arroba La mega Punto com Punto co El cartel Arroba La mega Punto com Punto co Ahí le pueden decir Laguna Mire me gustaría El programa Para exponer Para ver el programa Entonces Con mucho gusto El cartel Arroba La mega Punto com Punto co Dice Sanetti Marcelo 2 Buenas noches Realmente nunca he visto Extraterrestres Pero considero Que sí existen La tierra es un planeta Relativamente joven Comparada con otros Cuerpos celestes Tiene 4.600 millones De años de edad El universo 13.700 millones De años Y el hombre apareció Hace 140.000 años No creo que seamos Interesantes Para los extraterrestres Ya que nos llevarían Millones de años De avance tecnológico Seríamos vistos Como una raza Primitiva por ellos Ya que hemos desarrollado Una tecnología mínima Cualquier persona Que piense Que estamos solos En el universo Demuestra una total Arrogancia Gracias por leernos Dice Adriana Mosquera Tengo una historia Eso fue hace Un año Cuando me fui a visitar A mi abuela Que vivió en Popayán Esa noche Estaba afuera En el comedor Y estaba observando Las estrellas De un momento a otro Vi una luz grande Encima del techo A una distancia moderada Iba despacio Y detrás de esa luz Estaba otra más pequeña En ese momento Me paré rápido Fui corriendo hacia el patio Para verlo mejor Y de un momento a otro Salió disparado Se fue muy rápido La verdad Quedé muy asombrada Buenas noches Nos dice Adriana Mosquera Historias esta noche Aló la mega Buenas noches Aló Aló Buenas noches ¿Con quién hablamos? Con Darwin Darwin Bienvenido al cartel De la mega Me puede hablar Me puede hablar un poco Más duro Y cuéntenos Sus historias Bueno pues Yo estaba de niño En la finca Y pues Antes por favor Bájale su radio Ya Muchas gracias Ahora sí cuéntenos Bueno yo de niño En la finca Yo veía una luz En un cerrito Y pues Intentaba llegar A él siempre Y eso daba Mucho miedo Pues ya de grande Lo hice Pero lo hice Tomado Cuando llegué Al sitio Me quedé dormido Encima del cerro Y desperté Como tres Cuatro horas Después Y Pues Me salieron Dos costillas Hacia afuera En punta Y pues La verdad No encuentro Razón alguna ¿Por qué pasó eso? ¿Se le salieron Dos costillas? Sí Como si hubiera tenido Un golpe Pero usted estaba borracho Sí Bueno Pudo haber sido La borrachera Y se golpeó ¿No? No No hay como No hay con qué Porque como estaba Por eso yo digo Que a veces Para este tipo De fenómenos Extraños Laguna Ojalá uno esté A los cinco sentidos Porque si usted Está borracho Y se sube a un cerro Donde sea así o no Y amanece golpeado Pues que Pues ahí no hay nada Paranormal realmente Lo paranormal Fue que se vio meter Un trama acaso Con algo estando borracho Y no recuerda Sí El gran problema Es A ver Contra qué se pudo haber dado Uno dice con nada Claro No con nada Claro Uno borracho dice Pues yo anoche No me pegué con nada Y resulta que se dio con todo Ahora diferente de uno decir Estaba subiendo un cerro Algún día ¿No? Me quedé dormido El cansancio Y me apareció Como una Una cicatriz Algo extraño Más historias hasta ahora La mega buenas noches ¿Aló? Bueno no Se fueron ¿Aló? Para los que nos siguen en Instagram, en la última publicación de El Cartel de la Mega, les hemos dejado la fotografía real del agujero negro. Muchos dirán, y lo que yo les decía Laguna, Laguna, pero hay fotos de agujeros negros, hemos visto en Internet muchas. No. La primera fotografía real, por eso es noticia, se obtuvo hoy. ¿No? Salió a la luz pública la primera fotografía real de un agujero negro. Sí. Entonces ahí pueden verla, El Cartel de la Mega. Ahí está la fotografía en la última publicación y pueden dejar su opinión. Otra historia hasta ahora. Aló, la Mega, buenas noches. Aló, la Mega. Aló. Sí, ¿con quién hablamos? Bueno, habla con Jeffrey. Jeffrey, bienvenido al cartel de la Mega. Gracias. Bueno, realmente lo que tenía para contarles. Bueno, hace unos días estuve escuchando el programa que ustedes estaban hablando de los secretos de la Biblia. Sé que no tiene nada que ver, pero traté de llamar y se me cortó la llamada en ese momento. Sí. Lo que pasa es que yo desde muy niño tuve, yo crecí en una familia cristiana, soy hijo de un ministro, pastor. Y al lado de mi padre he visto muchos sucesos, tipo paranormal. Y uno de esos sucesos, personalmente, estaba durmiendo en la noche y se me vino a la mente, sin haber pasado nunca por ese verso de la Biblia, Isaías 14, 12, donde habla de la caída de Satanás. Entonces, lo que yo quería comentar en ese momento era que, bueno, yo nunca había leído eso y al otro día, pues, busqué la Biblia y nunca, de verdad, o sea, estoy hablando con el corazón en la mano. Nunca había leído ese pasaje, ni idea, sabía, y cuando veo es la caída de Lucifer. Y decía, ahí dice que él cayó, o Lucero, a la mañana tú cuando caíste, destruiste reinos, asolaste ciudades, mataste a sus reyes. Entonces, yo me ponía a pensar, bueno, pero cuando él cayó, ¿quién vivía? O sea, ¿quién estaba en la tierra si todavía no se había creado, pues, lo que hoy llamamos como tierra? Lo que hoy llamamos como, lo que hoy vemos, ¿no? Entonces, yo, pero, ¿quién vivía antes? ¿Quién estaba antes? O sea, eran interrogantes que a mí me venían a la mente. Y desde muy niño estuve, pues, con eso en la cabeza. Y de alguna manera, en algún momento de la vida tuve la oportunidad de hablar con alguien que sabe mucho del tema también. Lo que pasa es que este reino donde estamos nosotros, antes de todo esto, habitaban personas acá. Existían personas que habitaban este plano. Solo que como, de alguna forma, estaban fuera del reino y que el administrador era Lucifer. Y él, pues, destruyó como que fue un mal administrador y destruyó todo lo que le dieron. Y, pues, ahí terminó todo destruido. Y eran una de las cosas que quería comentar en ese momento, pero no se me dio la oportunidad hasta ahora aquí. Perdón, usted dice que es hijo de un pastor. Sí, señor. Y dice que ha sido testigo de muchas situaciones paranormales. Me gustaría saber, de pronto, qué otras cosas ha visto. Que usted diga, mire, tripas, esto parece película, pero yo lo vi con mis propios ojos. No sé si de pronto ha estado en una liberación. Cosas como esas que usted diga, que nos pueda contar. Para mí es un honor estar en tu programa. Y como quien dice, no voy a venir a echar carreta aquí. Mi padre es un hombre que es profesional y ganaba mucho dinero. Y él pasó de ser una persona adinerada a ser un pastor para servir a la comunidad. Y te lo digo que nada de esto es inventado, de lo que voy a decirte. Cuando yo tenía siete años, fuimos a una vereda en un pueblo de... No voy a decir dónde es la ubicación, pero como quien no dice no darme a publicidad, porque la idea no es esa. Estábamos en un pueblo y, pastor, venga, aquí hay... Está pasando algo muy extraño. Dentro de esa cabaña hay unos alaridos y ahí están tirando todo. Y nadie se atreve a preguntar qué está pasando, si ahí lo que vive es una joven con otro muchacho. Bueno, rápidamente, pues mi padre salió. Estábamos en un pueblo muy de noche. Y yo me fui atrás. Cuando mi padre entra, porque fue el único que tuvo como que la gallardía de entrar, yo me le pegué atrás y tuve la oportunidad de ver a una mujer, la joven que vivía ahí. Tuve la oportunidad de verla encaramada en el techo, como si fueran las películas. En el techo, o sea, como si fuera la hombra araña ahí. Sí. Y gritando vulgaridades y gritando palabras obscenas y con una voz bastante terrorífica. Era algo de que si hubiera tenido, hubiera pagado lo que sea en ese momento por tener una cámara y grabar. Sí, eso le iba a preguntar, porque la historia de Laguna, volvemos a lo mismo, es como muy de Hollywood, pero yo siempre digo lo mismo. Bueno, usted lo vio con sus propios ojos y todo le creó a mis propios ojos. Y eso no quedó en registro de nada, o sea, ver una mujer laguna como dice el hombre, como el hombre araña, como hemos visto en las películas. Te voy a decir cuál es el registro. El registro fue que cuando fue la liberación, todas las personas casi que, todas las personas que tuvieron la oportunidad de ver eso fueron bautizadas y hasta ahora son los que están liderando ahora mismo la población de ese pueblo, liderando la comunidad religiosa. Y esa es la prueba que tengo. Todas las personas que estaban ahí que vieron eso, como que generó un impacto en sus vidas para dar el paso a bautizarse y seguir. ¿Y lo que hizo que esta mujer se pudiera arrastrar por las paredes? ¿Cuál película? ¿Qué fue? ¿El demonio, cree usted? Bueno, luego de la liberación, nosotros creemos en que los demonios se echan fuera en el nombre de Jesús. Luego de la liberación, ella comentó que de noche un ser la ahorcaba todas las noches. Venía a ahorcarla. Resulta y pasa que tiempo después nos enteramos era que el esposo, el muchacho con el que ella estaba, tenía como que otra pareja y le había mandado una como que especie de una entidad para que la molestara todas las noches. Y pues esa entidad quiso apoderarse de ella en ese momento. Eso es lo que hasta donde yo recuerdo, eso fue hace ya mucho tiempo. Su padre, usted decía que su padre trabajaba común y corriente, tenía mucho dinero y de un día a otro decide convertirse en pastor para ayudar a la comunidad. ¿Por qué ese paso recibió un mensaje del más allá? ¿Qué lo llevó a la unidad a despertarse y a decir, venga, yo ya no voy a ir a una empresa si no voy a ser pastor? Bueno, mi familia vivió un momento de prueba, digámoslo. Su padre, o sea mi abuelo, falleció al recibir su tercera úlcera gástrica porque él era muy alcohólico cuando no conocía a Dios. Y él fallece, fallece, se le reventó la tercera úlcera gástrica postrada en una cama de un hospital. Y mi padre apenas estaba haciendo como que los pininos en esto del evangelio. Estaba, ya creo que se había graduado de la universidad. Y él le dijo, bueno, le dijo adiós con fe, le dijo, Señor, si tú me devuelves a mi padre, yo voy a hacer un pacto contigo en esta noche. Y los médicos y todos mis familiares que estaban ahí se agarraron de las manos y empezaron a aclamar y pues ya fue dictaminado muerto por los médicos y tenía y todo, y la hora de muerte y todo. Y en ese momento cuando mi padre le colocó las manos en la cabeza a mi abuelo y mi abuelo resucitó prácticamente, se levantó otra vez y pidió agua. Una úlcera, imagínate, gástrica que se te reviente eso, la sangre te sale por la nariz, por la boca. Y él pidió agua como si, y él dijo, pero ¿por qué me llamaron si donde yo estaba estaba mucho mejor que donde estoy ahora mismo? Y desde ese momento mi padre decidió entregarse como pacto a la promesa, como la, para cumplir la promesa que se había hecho. Su padre cobra, digamos, donde él da la, donde él da la misa, como lo llamen, tiene un costo, porque aquí preguntan en Twitter, él tiene un costo la entrada, cobra obligatoriamente algo a sus seguidores. Lo que pasa, tripas, es que en nuestra organización no, los pastores no tienen iglesia, no son dueños de las iglesias. Los pastores los trasladan, justamente para evitar eso, se empiecen como que a hablar de que se van a enseñorear de iglesia, se van a volver dueños de la iglesia. Tienen un, como especie de una organización que en cierto tiempo los van trasladando para que, pues, los diferentes ministerios, bueno, la Biblia habla de los diferentes ministerios de sanación, ministerio de evangelismo, bueno, todos esos ministerios se vayan repartiendo en medio de las iglesias y se enriquezcan. Por eso, los pastores acá no tienen un lugar, como en otras organizaciones, son los dueños y fundadores de las iglesias. Bueno, muy bien, pues agradezco la llamada a nuestro amigo, hijo de un pastor con una historia sorprendente, que él vio, que él vivió, y cuenta cómo una persona puede, en una especie como de liberación, arrastrarse y escalar paredes con voces extrañas, lo que hemos visto en las películas. José Pedro de Feitas nació el 18 de octubre de 1921 en zona rural de Congoñas, en el estado de Minas Gerais, en Brasil. Miembro de una familia muy humilde, conoció la privación durante toda su infancia y no pudo estudiar más que la primaria. En su juventud ingresaría a una compañía donde le pondrían de sobrenombre lo que lo caracterizaría por el resto de su vida, José Arigó. Luego sería C. Arigó. Hacia 1950, ya casado con sus primeros hijos, Arigó comenzó a sentir abundantes dolores de cabeza acompañados de insomnio y en algunos casos alucinaciones que involucraban una luz brillante y una voz gutural en un idioma que el hombre no entendía. Un día, en un sueño lúcido, Arigó pudo identificar al hombre como un personaje de contextura gruesa, calvo y que vestía un delantal blanco. En posteriores repeticiones del sueño, el personaje se presentó como Adolf Fritz, un médico alemán que habría muerto en la Primera Guerra Mundial sin haber completado su misión sobre la Tierra. Fritz habría elegido a Arigó como el médium para completar su misión y le afirmó que él habría de adquirir grandes habilidades en el arte de la sanación. De acuerdo con sus biógrafos, un Arigó confundido y algo aterrado se alejó por unos días de su familia. No estaba seguro si estaba haciendo lo correcto, pero un día decidió experimentar con un viejo conocido que estaba obligado a usar muletas. Tras arrancarlas de sus manos, Arigó le dio la orden de que caminara, lo que hizo este sujeto sin ninguna dificultad. Tras esto, el hombre se convirtió en una celebridad local y más adelante nacional. Se cuenta que incluso curó al senador Carlos Lucio Bittencourt de un cáncer de pulmón para el que tendría que operarse en Estados Unidos, con muy pocas posibilidades de éxito. De acuerdo con el relato del senador, habría caído dormido y habría despertado con cortes en su pijama mientras se encontraba en un hotel con Arigó. El senador incluso vio al supuesto médico ingresar con una navaja, pero no pudo hacer nada para detenerlo, pues cayó dormido al instante y cuando se hizo los exámenes de rigor, estos mostraron que su enfermedad había sido curada. Se cuenta que la fila de pacientes superaba de ordinario las 300 personas y que el médico psíquico podía tratar a varias decenas, quizá incluso uno, dos o tres centenares, en un solo día. Que a pesar de usar material en un estado nada óptimo y de realizar cortes e incisiones, nunca sufrió de una infección y sus pacientes soportaban las operaciones como si tuvieran anestesia, pues no sentían dolor a pesar de los obvios cortes que se les realizaban. En una ocasión, se dice que sacó un tumor de la vagina de una mujer en frente de todos. En 1956, se le acusó de curanderismo y fue condenado a 15 años de prisión, pero nunca llegó a pagar la condena gracias a un indulto presidencial, el cual, dicen, habría recibido como agradecimiento por curar a la hija del presidente. Entre 1963 y 1968, dos equipos norteamericanos de investigación visitaron al médico y se encontraron con que la leyenda parecía ser cierta. Henry K. Pujarich, un experto de bioingeniería, fue testigo en el primer viaje de la remoción de un linfoma en el codo derecho en apenas cinco segundos y con algunos cortes rápidos, que cicatrizaron en poco tiempo. Asimismo, los doctores Lawrence Jones y P. Ailey Briteberg determinaron que, en un 95% de los casos estudiados, Arigó tenía razón en el diagnóstico y una curación eficiente. Arigó murió el 11 de enero del 71, víctima de un accidente de tránsito en el que perdió el control sobre su vehículo y chocó de frente con otro automóvil. Tras su muerte, no se ha vuelto a conocer ningún fenómeno semejante de cirujano psíquico en Brasil. Parecería, pues, que el Dr. Fritz finalmente cumplió con su misión en la Tierra. La leyenda de Searigó no tiene paragón en la historia de la medicina o de la psíquica, aunque verificar los datos de sus curaciones resulta extremadamente complicado. ¿Y usted? ¿Cree en la gente que cura con la mente? ¿Cree en un cirujano psíquico así deficiente? ¿Cree que realmente Searigó era capaz de realizar estas operaciones? Tomado de fuentes argentinas, españolas y de elpensante.com, este artículo llega a elcartel arrobalamega.com.co Envíe sus historias por increíbles que parezcan al cartel de la megacartel paranormal. ¡Calque! 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 ¡ーー! ¡ memory! ¡Calque! ¡Calque! Todos tus miedos En el cartel paranormal De La Mega Aquí vamos en el cartel No se les olvide el próximo martes 16 de abril Los que nos quieran acompañar al cartel de La Mega en Bogotá Centro Comercial Calima 8 de la noche, nos vemos en las salas de cine Y a la medianoche Podrán acompañarnos a ver la película La Llorona Tengo tres salas, esto es totalmente gratis Hasta agotar boletería 8 de la noche, el martes, ya que están en semana de descanso Pues nos pueden acompañar a ver La Llorona Ese martes Centro Comercial Calima a partir de las 8 de la noche Aquí en Facebook, en el grupo El Cartel Paranormal Juan Quiroz dice Experiencia con La Llorona Mire, dice acá, una prima cuenta que hace unos años Atrás, ella tenía un problema para dormir Y tenía la costumbre de caminar por la casa a altas horas de la noche Una noche La escuchó Ella dice que al no sentir miedo Ella se asomó a la ventana Y la vio Cuenta que quedó petrificada Quedó inmóvil Sin poder hablar ni gritar ni nada Cayó desplomada al suelo Lo curioso de esto Es que muchos años antes Incluso yo no había nacido Unos hombres vecinos del sector que aún viven Y son mis vecinos Ellos cuentan que también la vieron Pero pensaron que era una mujer común Hasta que la vieron atravesar los postes de la luz Ahí quedaron aterrados Y salieron despavoridos Hacia sus casas Gracias Juan Quiroz En el grupo El cartel paranormal en Facebook Dice acá Joan Sebastián Yo me vi una película española llamada La habitación del niño Trata sobre un mundo paralelo Ellos abren un portal Y al último no entendí En qué dimensión queda el niño Se las recomiendo Dice Joan Sebastián Muchas gracias por su recomendación Ahí les recomiendo El grupo El cartel paranormal Son amigos del cartel de la mega Y hacen sus publicaciones Sus fotos Sus historias Y más Vamos a oír otra historia hasta ahora Aló la mega Buenas noches Sí muy buenas noches ¿Con quién hablamos? Fernando Ramírez Fernando bienvenido al cartel de la mega Cuéntenos su historia ¿Qué le trae a nuestro programa? Sí señor Es para una observación ovni Que tuve hace como unos 32 años Cuéntenos Por la zona de Girardot Me encontraba en una finca Al lado de la piscina En esas sillas Donde queda uno como acostado Y en aquellas épocas Acostumbraba yo A llevar para todos lados Mis binoculares Y entonces me dio por apuntar Era como un mediodía Sí Apuntar hacia el cielo Pues se veía todo blanco Y de repente Vi pasar algo Rápido Hacia la derecha Entonces Observé más a la derecha Y vi que estaban llegando unos puntos Y en el sitio Se reunieron como unos Cinco o seis puntos Más o menos Y todos empezaron a girar Llegaban a ese sitio Y frenaban en seco Y giraban Todos alrededor Empezaron a girar Y así como llegaron Uno por uno Iban llegando Girando Después fueron saliendo Uno por uno Con una velocidad De De cero Mejor dicho A cientos de kilómetros Por hora Y fueron saliendo Uno por uno O sea ¿Usted está seguro Que lo que vio en Girardot Eso no es de este mundo? No, no es de este mundo Desde ese momento Dije Los extraterrestres Claro Existen Los ovnis Existen Y desde ese momento Ya Soy Soy O sea Creyente Sí, creyente Que existe vida Más allá ¿Usted cree que Personas como usted Que logran tenerse avistamiento Lo ven por pura casualidad O las personas Que ven ovnis O naves espaciales Tienen Tienen alguna razón De ser el por qué Precisamente En este caso Usted Las vio O simple casualidad De levantar la mirada Y observarlos Pues Para mí Estaba en el momento Justo En pleno día Donde normalmente La observación ovni Es de noche Por las luces Todo eso Pero fue de día Y se veían El movimiento rectilíneo Y la aceleración Que tenían No era ningún tipo De pájaro Ni avión Nada Humano La forma Era redonda Y por su aceleración Y desplazamiento Claro Era inteligente Pero extraterrestre Y mire Y tiene toda la razón Nuestro amigo Laguna Y creo que eso pasa En todos los fenómenos Paranormales Es que no solo Pasan la noche Lo que pasa Es que en el fenómeno ovni Por ejemplo La noche Pues es más fácil El uno Tratar de diferenciar Claro Y que le llama la atención A unas lucecitas En el cielo Más que en el día Más que en el día Pero claro Si hay naves espaciales Y hay extraterrestres Así como pueden estar volando Hasta ahora sobre nosotros A las dos de la tarde Lo pueden hacer Pero repito Laguna ¿Cuántas veces nos dedicamos A ver el cielo? Y más en el día No, en el día Es muy complejo Que uno Si o no En la noche Si, muchas veces Cuando uno está de pronto En el campo Uno a fin Y dice Vea tan bacana las estrellas Y uno ahí de pronto Un ratico mira O la luna Es muy llamativa Uno no mira el sol Pues primero Porque queda ciego Si Pues ciego Pues en el momento Que uno dice Uy no Que me van a encandalear los ojos Uno mira un atardecer De pronto Un atardecer Pero Que usted esté caminando Y salga a la oficina Y diga Ay tan lindo el cielo Y el sol Y Muy extraño eso Y más que ahora Vimos clavos de cabeza Al celular Entonces camina uno Mirando para abajo Y arriba puede dar una nave Y le pregunto a usted Y es la pregunta Que siempre hago Si yo le pregunto a Laguna En este momento ¿Cómo está la luna hoy? No ¿No la vio? No la vi Y estoy seguro que muchos Si les hago la pregunta A ver cómo está La luna Y dicen Tengo ni idea Porque no le dico Ni un minutico Y aún así Queremos ver extraterrestres Es muy difícil Pero igual Estoy de acuerdo con mi amigo A las 12 del día Pueden estar parqueados En su cabeza Pero cuando observamos El cielo Solamente cuando va a llover Que uno dice Uy está nublado Va a caer un aguacero Y ya Y deja uno de mirar Eso fue 2, 3 segundos Pero si le dedicáramos Cada día 5 minutos 5 minutos No es nada Pero usted mirando Ahí para arriba Digamos un taxi Como el que está ahí parqueado Que es el cual El numerito O Laguna El 366 Imagínese un taxi Echando tintico Por ejemplo Empezar a mirar Para arriba un rato 5 minuticos A lo mejor Se lleva una sorpresa enorme De algo que está ahí Claro En la noche Repito Es más fácil Porque se puede observar Más fácil Las luces Que en el día Pero buena la historia De nuestro amigo En Girardot Varios puntos extraños Y empezaron a girar Entre ellos Y todo Varios ovnis Pues Bueno No le iba a decir Que la gente Tiene la costumbre En el día A asociarlo A cosas muy similares Precisamente porque El día A pesar de que Puede ver una mayor cantidad De cosas No le da tanto miedo Como la noche Cualquiera puede haber pensado Que esos eran 6 drones También es cierto Aunque mire Que los drones Lagunilla Es más difícil Verlos en el día Que en la noche ¿Por qué razón? El drone En el día Es muy difícil Verlo Excepto que está A una altura Muy baja Que usted lo logra Identificar Y diga Ah mire Como están volando Ese drone Pero Cuando el drone Ya se eleva Bastante Es muy difícil Verlos Porque el drone Trae unas luces Que titilan Pero esas luces En el día Se pierden Es muy difícil Volar un drone En la noche Es buenísimo Lo que pasa Es que en la noche Volar un drone Casi no es chévere Por el tema De las luces Es cierto Que usted está En un lugar Con muchas luces Una ciudad Por ejemplo Y capta Pero si usted Está en el campo Pues un drone En la noche Laguna En el campo No hace nada No se ve un carajo Se pierde Se pierde Se pierde Pero Para el ojo humano Sería mucho más fácil Volarlo Porque usted lo detecta Más fácil Y está donde está el drone Yo que a veces Vuelo drones La otra vez Un drone Que se me pierde En el día Porque lo empecé A elevar Y lo levé Alto Muy alto Y llega el punto Laguna En que usted no ve Ni el titilo De las luces Ni ya ve el drone Se pierde Y uno dice Menos mal Uno está viendo Una pantalla Y uno dice Pero está encima Y uno dice ¿Dónde? Y uno no lo ve Ahora imagínese Una nave Pues que no va a estar A la altura del drone Sino va a estar Mucho más lejos ¿No? Pues en el día Va a ser más difícil Verla Si tiene algún tipo De iluminación Bueno Excepto que pues Ya llegaron Mejor dicho Un reflector El hijo de madre Pero si tiene luces Normales En el día Es muy muy complejo Verlo En cambio En la noche Es más fácil Detectarlos Pero chévere El lograr observar Algo en el día Con el fenómeno OVNI Otra historia Hasta ahora Aló Hola mega Aló Sí ¿Con quién hablamos? Hola Daniel ¿Cómo estás? Bien Yo muy bien Muchas gracias Bueno Tranquilo Queremos oír su historia Bueno Respecto a lo que Estaba hablando El oyente Girardot Yo soy de Girardot Sí Y Una noche Nos pusimos Con unos amigos A la playstation Afuera del patio De la casa Era encerrado Y también Vimos en algún momento Un objeto Pero él no tenía luces Era Era como café Triangular Pero estaba muy alto Y estaba muy visible Pero estaba Él estaba estático La verdad No supimos Con qué asociarlo Lo vimos todos Pero sí Doy fe De que De que en Girardot Pasan cosas Raras ¿Qué pasó con el objeto Después? ¿Desapareció? ¿Hizo movimientos? Él desapareció Él desapareció Él Se fue O sea Empezó a moverse A moverse A moverse Y se alejó Y se fue Pero Esa no es la historia Que yo vengo a contarle Bueno Pero interesante Usted dice que en Girardot Entonces hay mucho avistamiento Y antes Ya que usted es de Girardot ¿Por qué creía usted de pronto Que hay algo extraño En Girardot En ese terreno En ese territorio Como podemos decir Yo siempre he pensado Que hay algo muy extraño Hacia el lado de Anapoima La Mesa Y Tocaima Siempre he pensado Que Allá agreguele mesitas Sí Hacia ese lado Siempre Siempre se ha escuchado eso Yo trabajé mucho tiempo En esa parte En esa de Lleguas En Anapoima Y siempre Siempre escuchaba Gente Gente del campo Que Que hablaba De ese tipo de cosas Yo personalmente En ese sector Nunca vi nada Solamente lo de mi casa Pero en mi casa Quedaba sobre esa vía Pero la historia Que yo vengo a contarle No es precisamente eso Es algo muy raro Que me sucedió Yo en este momento Vivo aquí en Canadá Sí No sé si Daniel Se acuerda Yo algún momento Le solicité Los twitteros Que me colaboraran Con un anillo Que me había encontrado Para que me ayudaran a editar Con unos símbolos extraños Que usted no sabía que eran Y usted puso un tuit O algo así La gente le escribía Lo que entendían de eso Exacto Bueno al final Supe que era Bueno para contarles Sí Nuestro gente llamó La una noche ¿Cómo fue que usted Encontró ese anillo? Yo estaba en la frontera Entre Estados Unidos Y Canadá En un parque Sí En el estado de Nueva York Y precisamente Iba caminando Iba caminando Hacia el hotel Y me paró una patrulla Una patrulla fronteriza Ellos me retuvieron ahí Y todo eso Y mientras que me estaban Revisando a sus hoteles Yo me encontré El anillo en el piso Y desde que yo lo tengo El anillo Créame que las cosas Porque yo técnicamente Para ese tiempo Estaba sin rumbo Estaba en Estados Unidos Sin rumbo No estaba haciendo nada Ya había dejado Mi trabajo en Colombia Y estaba mirando A ver qué posibilidades Habían de tanto De yo venir por acá Y desde que yo encontré Ese anillo Siempre Todo lo que yo he hecho Me ha salido Siempre O sea tenía una suerte Terrible 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 Pero desde que yo tengo Ese anillo Siempre el anillo Es en oro Y el anillo Tenía unos Lagunanos Dos símbolos extraños Sí Que el hombre dijo En la parte interior En la parte interior Y decía ¿Qué es eso? Y le dije No, no tengo ni idea Pues tuitéelo A ver si alguien Le da una explicación Y finalmente Y bueno, no Le repito ¿Tiene ahí de pronto Twitter a la mano Y la fotografía? Sí, claro Yo la tuiteé Y creo que Lo nombré a usted Y hubo un hilo Larguísimo Que me dijeron Muchas cosas Pero al final Me dijeron Que era una Lengua Rusa Ortodox Algo así ¿Usted en este momento Puede volver a poner La foto? Sí, claro ¿Cómo es su cuenta ¿Cómo es su cuenta De Twitter? Arroba Jay Jatate ¿Cómo se escribe? J A Y H A T A T Que aparece como Johnny Con un gato La foto del perfil Es un gato Es un gato Con gran corbata Sí, sí, sí Jay Jatate Listo Por favor Si puede tuitear El anillo Para llevarle RT Y que muchos Lo vean Ya lo desciframos Y ya lo encontramos En el hilo Bueno Pero El significado Y finalmente Mientras ahorita Nos sube la fotito El anillo Para los que quieran Chismosearlo ¿Qué era el anillo? El anillo dice Que El que El que obra En el En el camino Del amor Siempre tendrá No me acuerdo Muy bien Un tuitero Fue el que me lo decidió Y me mandó La página Es una página rusa Y los anillos Se hacían Los anillos Ya no se hacen O sea Ya no Ya no se consiguen Pero los anillos Son muy antiguos No son de matrimonio Ni nada De eso Son anillos Muy antiguos Pero es como Un pasaje De la Biblia De la Asumo Que es de la Biblia Y es como De la iglesia ortodoxa Bueno Pues chévere Que suba la foto Esta noche Yo chismosó Con mi novia Que es ortodoxa Sí A ver si de pronto Me dice Pero bueno Y en lo que usted Investigó más Ya sabiendo ese significado O de pronto O sigue Me imagino Sin saber Por qué El poder del anillo Sí Y lo más curioso Es que Y yo Desde hace mucho tiempo Bueno Aunque realmente No era eso Lo que les iba a contar Lo que les iba a contar De lo de Ah mire Alguien Perdón Alguien encontró El tuit que yo puse El 08 del 18 Y lo retuiteo Gracias a IREP4 Lo voy a retuitear Mi mismo tuit Ahí está el anillo Mire la gunilla El anillo Para que Usted lo vea Uy Y se lo encontró Oiga Y todavía mantiene usted El anillo puesto Lo tengo en la mano derecha Y le sigue saliendo Todo como usted quiere Sí Me he salvado De accidentes Me he salvado De muchísimas cosas Estuve presente O sea Yo pasé El día del atentado Del tipo que atropelló Un poco de gente Aquí en Toronto Yo trabajaba En un edificio En la esquina Donde él empezó A atropellar a la gente Y hacía 5 minutos Había pasado yo Y usted cree Que fue gracias al anillo Que se salvó Sí Sí Lo más curioso Que yo Y yo también había estado La esposa Tratando de hablar Con el monseñor Es que A partir del momento En el que yo tengo Yo tengo ese anillo Acá hace casi Más de dos años Pero yo te vengo Teniendo una serie De sueños recurrentes En el que a mí Me persiguen Me persiguen muchísimo Pero nunca me logran Agarrar O siempre me logro Enfrentar a los que me persiguen Me persiguen No hombre Me persiguen Eso le voy a preguntar ¿Quiénes lo perseguían? Personas comunes Corrientes Sí Personas Me persiguen animales Entonces yo en el sueño Logro De pronto Matar el animal O me contó Logro herir a la persona O de pronto Yo simplemente No me dejo coger Pero lo persiguen ¿Por qué? ¿Por el anillo? ¿Por quitarle el anillo? Sí En el sueño O sea En el sueño Ellos quieren recuperar el anillo Oiga Es muy parecido A esta historia La agonilla Los que viven El señor de los anillos El señor de los anillos Yo estuve preguntándole aquí Yo fui a una iglesia La verdad no conozco mucho Eran como judíos Los que tienen el sombrerito arriba Y los crespos Y le pregunté a un chileno Porque él es Salida de habla español Y él no me supo decir Mire lo que dice el significado De su anillo Aquí me lo tuiteó alguien Dice El que permanece en amor Permanece en Dios Exactamente Es ruso Dicen acá Es ruso Entonces pues Curiosa Curiosa La vaina El anillo Siempre quise Como preguntarle Al monseñor Sobre los sueños Porque son muy recurrentes Puedo decir Que son casi Todos los días Y es bien Bien curioso Pero desde que tengo El anillo Todo Absolutamente Todo La documentación La traía a mi familia Todo Todo Me ha salido En menos de dos años Yo arreglé la vida Y usted le otorga Eso al anillo Yo le he hecho La culpa al anillo Y ha hecho No sé El experimento Pues sería uno Decir pues ¿Para qué lo va a hacer? Pero de pronto Que el anillo Se le haya quedado Algún día No se lo haya puesto Lo dejó un fin de semana Y ahí las cosas salieron mal No Siempre lo tengo puesto Siempre Y yo no era De colocarme anillos Nunca Yo no tenía El anillo de matrimonio Mi anillo de matrimonio Es el único Que yo de verdad Me he colocado Pero de resto Yo no Joyas A mí nunca me han gustado Pero yo lo hice revisar Yo estuve en Colombia Yo lo hice revisar Y sí Le hicieron la prueba del oro Y era en oro Bueno pues Y el grabado Interesante Tripas Sí señor Hace dos semanas Yo subí El driver acá Me salió Un viaje Larguísimo Dice que era Más de 45 minutos Y lo hice por allá Arriba Era en el norte De Toronto Es una ciudad Lajísimos Y pues yo lo tomé Y yo venía preocupado Pues porque me tocaba Volverme solo O sea Eso me implicaba Mi gato Pero me salió un viaje De regreso Y el usuario Se identificaba Con una raya al piso Nomás Sí Resulta que por donde Yo estaba pasando Yo tenía que recogerlo Ahí hay una base militar Una base militar Del ejército canadiense Cuando yo recogí El usuario Era una señora Alta Rubia No emitía Una sola Un solo gesto Era muy seria Y se haía Unas cajas Yo la recogí Sobre la carretera Me pareció muy extraño Porque recoger a alguien Sobre la carretera Es muy raro acá Sí, exacto Allá Es rarísimo Bueno Pero era cerca Y yo vi A lo lejos Vi a lo lejos Ustedes se han visto Esas Cuando van a ser Los graneros Que hacen esa estructura Metálica Algo así parecido Pero eso tenía Un poco de luces Y tenía un poco Como de antena Donde yo la recogí A ellos Yo la recogí Iba como a unos Veinte minutos De donde estábamos Y en la mitad Del camino Llegó Y me dijo Déjeme acá La dejé En la mitad De la carretera Ella llegó Bajo sus dos cajas Las podía Como coger Con las dos manos Pero las podía Podía bajarse Con ellas Y se fue Para mí Para mí pareció Muy extraño La verdad Pero sorpresa Cuando A los diez minutos De estar andando Me alumbró Una patrulla atrás Sí Entonces Yo paré Y me fijé De que No era una patrulla De la policía De Ontario Ni era una patrulla De la policía De la ciudad Donde yo estaba Era una patrulla Que estaba Totalmente negra Una camioneta Totalmente negra Pues uno Aquí identifica Los carros De los policías Se bajó Un tipo Y llegó Y me dijo ¿Usted A quién recogió? Entonces Él Inmediatamente Cogió mi La cámara Que tengo yo Entre el carro La desconectó Y me la apagó Y empezó a preguntar Si yo ¿A quién había recogido? Le dije Yo le contesté Yo recogí una señora Que por aquí Que por aquí Que por allá Y me preguntó Que si la cámara Tenía SD Yo le dije Que sí Él inmediatamente Me dijo Páseme la cámara Le pasé la cámara Cogió la SD La sacó Se la guardé Entre el bolsillo Me entregó Mi licencia Y se fue Me pareció Muy extraño Eso Porque Yo pienso De que Esa persona Salió de esa base Militar Que es una base Es un aeropuerto Militar No es comercial Y pues Yo pienso Que de pronto Esa persona La estaban siguiendo Muy bien Mire También en el Instagram El cartel de la mega En la última publicación Publicé sus fotografías Dice Este es el anillo El cual un oyente Dice que le trajo Mucha suerte Lo reconocen Si tiene Instagram Lo amigo También lo invito A que lea los comentarios Que posiblemente Van a empezar a dejar ahorita Acerca de ese anillo Extraño que usted tiene ¿Listo? Sí Cuando yo vaya a Colombia Yo lo busco Y le muestro el anillo En el programa No, nos contacta Y viene al programa Nos contacta un día Aquí en la mega En RCN Radio Bogotá Y viene al programa Y hablamos del anillo Y lo mostramos Y todo Sí, es bastante Es bastante extraño Es bastante extraño El tema del anillo Y pues me pareció Bastante extraño Lo que pasó acá Porque Yo pienso De que Esa persona Como que está Huyendo de algo Y es una base militar Y aquí se habla mucho Del fenómeno OVNI De por sí Aquí se habla mucho De una pareja Que los Que estaban En esta En esta provincia Y ellos son Muy famosos Porque los No sé si Alguna Tonto Los reconoce Que porque Los Ardujeron Y tuvieron Una experiencia OVNI Y aquí se habla Muchos avistamientos Sobre el lago Ontario Y se habla mucho De luces Que se ven acá Y pues a veces Las confunden Con las auroras boreales Pero pues Se habla mucho de eso Sí, de hecho Hay muchos Muchos casos Muy famosos No solo No solo en Canadá Digamos A la parte Que rodea Alaska Ese sector Es bastante Particular Frente a ese tipo De fenómenos Fenómenos Muy parecidos Al del caso El Triángulo de las Bermudas Se cree más Triángulos dimensionales La gente Desaparece Hay testimonios De personas O casos Incluso Policiales En los que aparecen Los vehículos En medio de carreteras Encendidos Y con las puertas Cerradas Y con llave Como si Como si hubieran Salido De alguna extraña De alguna manera Y con las llaves Por dentro Como para uno Decir Se fueron De X manera Pues amigo Muchas gracias Por ser encargado De cerrar esta noche El cartel Ya no restó Minuto para las 12 Que le vaya muy bien Allá en Canadá Y muchas gracias Por sus historias Ok Muchas gracias Laguna A usted Muchas gracias A usted Daniel Y a todos Los oyentes Es el cartel Arrobalamega.com.co Para que me envíe Esos historias Yo soy Danny Tres Palacios El Tripas Mañana a las 8 De la noche Tenemos una nueva cita Feliz noche Y que en paz Descanse Hemos llegado Al final De nuestro viaje Agradecemos Que haya volado Con nosotros Esperamos Que haya llegado Sano y salvo La tripulación Se despide Y esperamos Encontrarlo En un próximo viaje Aquí En el cartel Del Del